En el FMA, en el FMA, o sea, tiene tres cajitas, tienes acá el lado de otro lado, tienes el modo lateral, lo voy a poner acá arriba, tienes el lado de otro lado, el lado de otro lado, y después tienes los modo vertical. Ahora, en la aproximación con el uso de VINER, voy a tener el modo que se dice VINER-TIME. Bien, tengo VINER-TIME. Pero qué pasa, en el 737 clásico, solamente en el clásico, no en el NG. Qué pasa, que cuando tú llegas acabado, en el Q-Reaction nos manda 300 pies antes de la MDA, pone que la MDA sería 600 pies, le sumamos los 300 pies por encima, sale 900 pies. A los 900 pies, nos toca seleccionar el MISTRO-TIME. Pero qué pasa, en el clásico, solamente en el clásico, el modo de VINER-TIME se le cae del FMA y se pasa a CWST. Es una vaina rara del clásico, porque en el NG esto no pasa. Entonces, o sea, lo que tengo entendido es para prevenir algún segmento de la aproximación, en este modo de CWSP, ellos no seleccionan el MISTRO-TIME, hasta que ya están en el MISTRO-TIME, porque si lo haces antes, tienen este modo. Ahora, el manual del avión, en el FMA, o sea, dice ahí que es conocido, aprobado y se puede hacerle la aproximación con este modo, porque el tiempo que vas a estar aproximando la pista, en ese modo, es demasiado corto. Es demasiado cortito. Son 300 pies lo haces en un momento. Claro, lo pasan en un momento. Y de hecho, sugieren el cambio de 300 pies, porque para efectos, para efectos de nivel, tú cuando pasas los 300 pies, ya estás en otro nivel. Y por eso es que justamente hacen el cambio, cuando ya tienen 3, 2 pies, hacen el cambio, porque ya el modo no va a cambiar. No. Él va a seguir en el sur, en el sur, hasta ese nivel que ya tenía preestablecido el grabado. Justamente yo por eso, yo siempre le digo, mira, si tú te pones a pensar, 600 pies, 300 pies, por encima de los 600, estás en 900, y a los 1000 pies, el avión va a decir, 1000, y tenemos que estar estable. Entonces yo, o sea, lo que yo prefiero es estar 1000, stable, o sea, Mr. Pro Shop, y ya cuando estás seteando o reseteando el Mr. Pro Shop, ya estás en los 900 pies de todas formas. No porque yo pensé, ah, 900 pies, solamente porque ya yo estoy ahí cuando yo canto 1000, stable. Entonces, bueno, ese es, ese es, por ahora, lo vamos a dejar como está, porque es el procedimiento. Pero, o sea, no quiero decir que pienso que es la mejor forma, pero básicamente es como lo tienen escrito. Ahora, acuérdate que este es el clásico. El NG, el 737 NG, es diferente, porque el manual, si te acuerdas, el manual del NG dice, el Mr. Pro Shop, lo vamos a resetear cuando estamos 300 pies por debajo del Mr. Pro Shop. En cambio, acá en el clásico dice 300 pies por encima del MDA. Entonces, o sea, por razones de lo que sería la estandarización, a mí me encantan 1000 pies. 1000 pies, estamos en el tablet, reseteamos el Mr. Pro Shop. Porque así, si estoy, como que si estoy volando el NG, o el clásico, o cualquier de los dos, ya estoy ahí. Bueno, entonces, esa es la idea. Ahora, de todas formas, el acrónimo sería LABS. Vamos a cargar la aproximación, reseteamos la altura del crucero en el FMS. Enganchamos el B-Nav, y ahora, el engancho del B-Nav es cuando está autorizado la aproximación, y ahí vamos a asetear el Final Approach Fix. ¡Suscríbete al canal!